Música 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 Mande sus alas con fortaleza Son plumas brillan doradas Entonces descienden con destreza Son plumas brillan doradas Entonces descienden con destreza Música Pero en la tierra hoy medirán Un cazador lleno de admisión Un disparo atraviesa Acá en patitas de corazón Un disparo atraviesa Acá en patitas de corazón Música Y se queda en el hueco Muy lleno de tristeza Música Y se queda en patitas de corazón Y se queda en patitas de corazón Música Y se queda en patitas de corazón Música 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 Y se queda en patitas de corazón Música 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 Música